Creo que a todos nos va a importar, sobre todo porque seguramente ha recibido alguna llamada telefónica en donde le ofrecen servicios. Yo creo que todos en algún momento, ya sea teléfono de casa o teléfono móvil. ¿Qué molesto es? Pero deje usted lo molesto. ¿Es confiable? Así que está con nosotros esta mañana, como todo, los lunes, Sergio Moctezuma, para hablarnos del tema de los casos más frecuentes. Seguramente usted con algunos se sentará identificado. Buenos días, Sergio. ¿Cómo estás? Muy bien, Roxana. Gracias. Muy buenos días. Contentos de tenerte aquí. Platícanos cuáles son algunos casos que has atendido, que has escuchado, sobre todo vía telefónica, exclusivamente. Claro que sí. Con mucho gusto, Roxana. Pues seguramente algunos de los consumidores que están ahorita atentos a su radio o a su televisor habrán sido víctimas de algún tipo de prácticas comerciales abusivas. Ahora bien, ¿a qué tiene derecho usted, amigo consumidor? Particularmente usted tiene derecho a tener acceso a recibir información clara y adecuada sobre los diferentes servicios. Situación que cuando le están brindando un servicio a un consumidor no sucede, porque hay algunos aspectos que simplemente no le comparten. Por otra parte, también es importante, amigo consumidor, que usted conozca que la Ley Federal de Protección al Consumidor prohíbe que los proveedores apliquen métodos o prácticas comerciales abusivas que tienden a ir en perjuicio de sus intereses y de sus derechos. Es decir, que no se vale que de pronto al consumidor le engañen o le sorprendan con el ánimo de venderle, pues particularmente, alguno de los servicios que ellos están ofreciendo. Así las cosas, particularmente, Roxana, ¿quiénes están más susceptibles a ser víctima de este tipo de abuso? Los consumidores de telefonía móvil, de radio, de telefonía fija, pero también aquellos consumidores de la señal de televisión por cable. Ahora bien, cuando le brindan a usted, amigo consumidor, un servicio, pues a los ya contratados originalmente, de pronto a usted le seducen y le hacen saber las generosidades que puede representar el adquirir otro servicio adicional. Pero, sorpresa, no le comparten con claridad en qué van a consistir las condiciones que usted está próximo a adquirir con esa voluntad que va a expresar. Nos dan los beneficios, pero no las obligaciones que el consumidor adquiere. Es correcto, Roxana, y esto normalmente se traduce en cobros ocultos y excesivos en detrimento de los intereses económicos del consumidor. Por ejemplo, las empresas de telefonía móvil, amigo consumidor, a usted le van a ofrecer un servicio adicional, de alguna línea adicional o de algún, incorporarse usted a algún plan diferente, pero le hacen saber de las bondades, pero de pronto cuando usted vaya, acepta, posteriormente es donde inicia el calvario porque usted simplemente no advirtió que las cantidades se iban a estar subiendo o simplemente el plan se lo dejaron abierto y es donde inician la problemática. Por otra parte, en las empresas, por ejemplo, de servicios de radio, le invitan a usted, amigo consumidor, a migrar, es decir, a incorporarse de un plan a otro, pero no le hacen saber, Roxana, que sabemos con claridad que hay un plan en particular que no tiene o no cubre las altas calidades que debe de cubrir, por consecuencia, pues deriva en un servicio deficiente que viene pagando, y si me lo permite, es una expresión muy coloquial, los platos rotos, el propio consumidor. Por otro lado, también en las empresas de televisión por cable, si usted tiene la señal por cable y usted desea adquirir, por ejemplo, el servicio de telefonía, pues cuando usted opta por aceptar, resulta que le refieren que se lo van a contratar o se lo van a instalar al día siguiente y es donde inicia la problemática. Tenemos conocimiento que de pronto transcurren diversos días, casi una semana, hasta que le conectan el servicio al consumidor, pero también, amigo consumidor, no le refieren a usted y se ha quedado usted sin señal de televisión por cable, de pronto algunas horas o algunos días. Recordemos que este servicio usted lo paga por adelantado y por consecuencia, Roxana, cuando el consumidor reporta al call center, le dicen que con gusto le van a bonificar el servicio, pero, sorpresa, recordemos que este servicio el consumidor lo paga inicialmente, pero ya cuando viene la próxima facturación no viene reflejado en la factura y por consecuencia no le bonificaron a usted el servicio. Y por otra parte también a usted le ha tocado recibir una llamada telefónica en donde le ofrecen de pronto cambiar su línea a otra compañía de telefonía móvil con el ofrecimiento que le van a brindar un teléfono celular gratis, acepta usted y no ve materializado después de la entrega del teléfono celular. Y es donde los conflictos derivan porque usted estaba muy satisfecho con la anterior compañía de telefonía móvil, pero simplemente con esa seducción que le hicieron del cambio o de ofrecerle un teléfono celular gratis, usted aceptó y de pronto también no le hacen saber que va a tener que pagar alrededor de 60 pesos por el cambio del chip. Es decir, simplemente no le advierten esas particularidades. Sergio, la recomendación principal, no acepte servicios vía telefónica, puede ir usted directamente al establecimiento. Yo creo que eso es lo primero, ¿no? Y disipe todas las dudas que tenga. Totalmente, Roxana. Es decir, amigo consumidor, como usted no está leyendo con detenimiento el contrato porque la persona que le brinda el servicio está por el otro lado, es importante que si usted accede, acuda directamente desde su tiempo para acudir al establecimiento para leer todas las condiciones que permean en esa contratación. Y si ya de plano usted aceptó el servicio, recuerde que la ley a usted le otorga el derecho, Roxana, para que los consumidores sepan de cancelar ese servicio a los cinco días después de que hayan contratado ese servicio. Y bueno, si necesitan una asesoría mucho más personalizada, recuerde que está ahí el licenciado Sergio Moctezuma. Los teléfonos, Sergio, ¿nos lo compartes, por favor? Sí, con gusto. Es el 688-0987. Amigo consumidor, recuerde que los servicios de Prodeco AC son totalmente gratuitos. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Sergio Moctezuma. Te esperamos la próxima semana. Con muchísimo gusto en este tu espacio. Nos vamos un corte. Volvemos con más a Como Cada Mañana.